Música Ya estamos de vuelta acá con todos ustedes, también en la mensajería de texto, que ya tenemos a nuestra invitada aquí en cabina. Ya va, porque antes de entrar con la señora Marixa, vamos a leer lo que hay en mensajería de texto. Buen día Gerardo, llamado a la diputada María Silva, que nos ayude. ¿Y por qué la va a ayudar ella? Bueno, en la Mata Centro no queda UVC, no hace nada por la comunidad. Ah, bueno, pero exíjanle, cuando andaban buscando los votos, se andaban para arriba y para abajo. Ese es el tema, ganan y miren, se pierden, chicos, se pierden. Bueno, vamos a nuestra invitada de hoy, primero nuestros entrevistados. El tema, yo hace como dos años creo que conocí a la fundación. Padres con hijos en el cielo, creo que se llamaba al principio, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá. Ellas se reunían y se siguen reuniendo en la iglesia Altagracia, en el centro de la ciudad. Y lo que yo conocí como un grupo, ahora ya es una ONG. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Cuéntenos, explíquenle a la gente qué hacen, por qué se reunieron. En estos días son más que necesarios. Claro que sí. Bueno, buenos días. Tenemos aproximadamente como 10 años como grupo. Éramos el grupo de padres y madres con hijos en el cielo. Empezamos funcionando en el centro comercial Los Cardones y debido a que en realidad cada vez llegaban más madres, decidimos abrir otra sede en la iglesia Altagracia, donde actualmente funcionamos. El sueño de muchas mamás que teníamos ya casi los 10 años allí era abrir una fundación. ¿Por qué una fundación? Porque era como darle algo, un carácter, aparte de que legal, poder abarcar otras áreas que como grupo no podíamos. Como en el caso de tener psicólogos y terapeutas para ayudar a todos los padres que allí llegan. Y esa es nuestra idea. Somos una familia. La fundación Hijo en el Cielo, nosotros somos una familia. Es como que la familia que tú tienes después que parte un hijo. Allá en la fundación recibimos a los padres con amor, con darles comprensión, darles acompañamiento. Porque uno se siente allí bien porque todos hablamos el mismo idioma. Nadie te va a cuestionar porque estás llorando o ya está bueno. Tu hijo tiene tanto tiempo, deja de llorar, él está bien con Dios, que siempre son las palabras que nos dicen. Como las frases comunes, ¿no? Sí, o tú tienes otros hijos, o deja de llorar. ¿Le dicen eso? Sí, a mí me lo decían cuando yo estaba recién en mi proceso de duelo. Me decían, pero no llores tanto, tú tienes otros hijos. Yo decía, sí, yo tengo otros hijos, pero es que mis hijos no van a sustituir la hija que se fue. Ellos tienen su lugar en mi corazón, pero el de mi hija está vacío porque ella no está. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que cuando a mí me pasó esto, ya el grupo existía. Estaban apenas comenzando. Y cuando yo llegué, pues, como llegan todas las mamás al grupo, desbastadas porque, imagínense, la muerte de un hijo es algo que no se supera. Se aprende a vivir con eso. Se aprende a vivir en ese dolor. Se aprende a volver a vivir. Pero siempre está aquel dolorcito, aunque sea pequeño, pero está allí. Aquella añoranza de no tenerlo, de no abrazarlo, de no darle un beso. Y ese proceso, ya ahora son fundación, ya tienen una formalidad. Usted dice que ahora pueden estar con la ayuda psicológica, porque entiendo en 10 años fueron muchos los casos que vieron. Sí. ¿Han visto partir también a amigas de ustedes? ¿Cómo se llama? Amigas, aliadas. Hermanas. Hermanas. Le decimos, somos hermanas. Hermanas. Sí, en el grupo ya han partido tres mamás, porque son 10 años que tenemos funcionando. Entonces, hemos visto partir a mamás. Algunas por enfermedad, otras porque no han superado esa ausencia. Y cuando uno pasa por esto, lo que uno quiere es morirse, porque uno piensa que no va a soportar ese dolor. Entonces, bueno, llegan al grupo primero. Cuando llegan es porque buscan ayuda, así como yo llegué. Cuando yo llegué al grupo hace 10 años, yo quería buscar a alguien que me entendiera. Alguien con que yo pudiera conversar y hablarle de mi hijo sin que me cuestionara. Aunque gracias a Dios, en mi caso, pues, tanto mi esposo como mis hijos jamás me preguntaron por qué lloras, porque ellos sabían por qué lloraba. Sí, porque pareciera que hace falta que el entorno entienda la situación. Sí. Ah, pero usted contó con la dicha de tener esposo e hijos y quiénes, ¿no? Pregunto. Sí, hay mamás que son solas. Son madre y padre. Son madres y padres. Y muchas de ellas era su único hijo. Es más difícil todavía. Claro, claro, claro. Es duro. Pero en nuestra fundación encuentran mucho consuelo. Así como yo conseguí consuelo, acompañamiento, una amistad, porque todas esas mujeres para mí son mis hermanas, los caballeros son mis hermanos. O sea, nos entendemos y nos amamos. Hay distinto de edad, señora Maritza. Sí. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene edad. Entonces hay mamás muy jóvenes que se le han ido sus bebés. Apenas nacen, otros se les van estando en su barriguita. Hay otras mamás que ya son mayores y sus hijos han partido ya mayores. Hay otras que son mamás en una edad contemporánea, por decirlo, y sus hijos han partido muy jóvenes también, adolescentes. Por lo menos en el caso mío, mi hija partió cuando tenía 23 años. Entonces, eso para mí, para mi esposo, para mis dos hijos, eso fue algo insoportable. Yo doy gracias a Dios que el grupo funcionaba porque no sé qué hubiese sido de mí, porque mi hija era la hija pequeña y era la hembra, la consentía de la casa. Y, oye, y que de repente no esté. Sí, que es una ausencia absoluta. Y le pregunto, ¿ustedes han compartido con gente, con mamás y papás, que los hijos se han ido a otro país? Sí. Actualmente la mayoría de las mamás que nos visitan allá o que están con nosotros, muchos de sus hijos se han ido. Entonces, otro duelo, diferente. ¿Cómo es ese duelo? Es un duelo porque hay una ausencia física también. Es no un duelo como el otro cuando un hijo parte, que sabemos que no va a regresar. En cambio este, pues al menos es doloroso ver partir al hijo, pero tenemos la esperanza de que va a volver, que eso no fue para toda la vida. En cambio con el hijo que se va, ya sabemos que no va a volver, que somos nosotras las que vamos a ir donde él está. Esa es la gran diferencia. Hay un encuentro. Exacto. Nos vamos a reencontrar nuevamente. Esa fe es la que nos mantiene vivos y nos hace cada día seguir adelante. Saber que nuestros hijos están donde estén, en el nombre que nosotros queramos darles, sea cielo, paraíso, lo que sea, pero están en un sitio mejor, pero que nos están esperando. Eso reconforta. Sí, muchísimo. Cuando se llega al grupo, se dice, no, es que mi hijo murió. Nosotros siempre tratamos de cambiar esa frase. Muerte, ¿qué es eso? No. Partió a otro lugar, vive en otro sitio y que sí nos vamos a volver a ver. Y vivimos con esa esperanza de que nos vamos a volver a ver. Porque cuando pasamos por este proceso, nos peleamos con Dios. ¿Por qué Dios nos hiciste esto? Yo fui tan mal así que me provocaste este dolor. Pero eso es un proceso normal, que nos peleemos con él, porque a alguien tenemos que echarle la culpa. Y como él no nos va a contestar ni nada, pues siempre... Vamos a tener una razón. Sí. Yo en lo particular me disgusté con Dios. Yo no quería saber de él, ni de santos, ni de iglesia, ni nada de eso, porque... ¿Por qué no cuidó a mi hija? ¿Dónde estaba cuando le pasó lo de mi hija? San Maritza, y se reúnen en la iglesia Altagracia. ¿La arquidiócesis está con ustedes? ¿Los acompaña la gente de la arquidiócesis? No. No, no. En nuestro grupo no tiene nada que ver con religión. Estamos, funcionamos en la iglesia porque el padre Rafael, gentilmente, nos cedió ese espacio para que nos reuniéramos allí. Pero allí pueden ir, sea curas o pastores o incluso ateos o de cualquier religión a darnos una charla. Y si nosotros vemos que esas charlas nos favorecen algo, pues tomamos todo lo bueno de allí. Lo que no nos gusta, pues lo desechamos. Pero allí le damos cabida a todo, a todo aquel que quiera con el corazón llevarnos una palabra de aliento, son bienvenidos. Ustedes tienen un evento, si no sé si lo podemos agarrar aquí, Omar, por favor. El evento que tienen para estos días, aquí. Sí, eso es. Para el viernes 8, tenemos una conferencia que la llamamos Vida Después de la Vida. Vienen dos ponentes, hay uno de acá de Barquisimérito que es el ingeniero José Vázquez. Él nos habla de la inmortalidad del espíritu. Y viene el doctor José Herrera de Maracay, que él es neurólogo, trabaja en el departamento de psiquiatría del hospital de Maracay. Que también, gentilmente, viene a darnos una charla que se llama La Vida Más Allá de la Muerte. Basado en las experiencias que obtuvo la doctora Elizabeth Gruber-Rosso. Bueno, señora Maritza, gracias, gracias por compartir su tiempo con otras personas y su experiencia, por supuesto, en estos días que necesitamos de tanta solidaridad. Gracias. Ya saben, el evento es el... se me perdió, chico. El viernes 8. El viernes. Viernes 8. En el auditorio de la clínica Racetti. De la clínica Racetti, exactamente. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Gracias, señora Maritza. Vamos a la pausa. Al regreso, Ricardo Ríos estará con nosotros. Gracias, señora Maritza.